Entonces, ahora estamos llegando a acuerdos, convenios con los gobernadores para que la federación se haga cargo de la salud, de garantizar el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos, pero es atención médica, son análisis, intervenciones quirúrgicas y medicamentos, ese es el ideal y nos va a alcanzar, porque si ya no hay corrupción en la compra de medicamentos, si tienen que pagar los impuestos, todos, todos tenemos que pagar, el presupuesto rinde, alcanza para garantizar el derecho a la salud. Entonces, ¿cuál es el modelo que vamos a seguir? Primero, la federalización, federalizar. Segundo, que se tome como ejemplo el IMSS-Bienestar. Entonces, a imagen y semejanza de lo que es el IMSS-Bienestar se va a ampliar todo el sistema de salud pública. Los hospitales, como los de Sonora, por ejemplo en La Laguna, en Durango, en Gómez Palacio hay un hospital enorme, también, que se está por terminar de equipar. En Durango Capital, otro, y así en todos lados. Entonces, ya lo que queremos es que pasen a ser administrados, operados por el Seguro Social, que es una institución más sólida, porque podríamos levantar, como lo estamos haciendo todo el sistema de salud, pero lo que queremos es darle continuidad. Es un poco lo que se va a hacer con la Guardia Nacional.